Chuskis está en casa Chuskis el papá está en casa Y ya sabemos como se llama su hijo Chuskis la secuela Por favor, vamos a ver como lo ha colocado Como lo tiene, vamos a verlo Ay dios mio Ay dios mio Ay dios mio Chuskis que te lo comiste No, 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 no Dime que no lo has preparado Y dime que se nos elijo de repollo también, por favor Hola animalitos crossineros Soy Leven y hoy os traigo Un nuevo video de Animal Crossing Welcome a Amiibo Chicos, tengo detrás a Helio Y seguro que me quiere dar alguna insignia Pero no tengo ni idea de que, porque puede ser Porque no he hecho absolutamente nada Vamos a ver, a lo mejor es por las horas jugadas Aunque me extrañaría un poco Muy buenas muchachita, tú también has venido a dar una vueltecita Entre los árboles, a este viejo león marino Le encanta sentir los rayos del sol Que se abren paso entre los árboles Por cierto, hay algo que quieres preguntarme Me das una insignia Helio Así que una insignia, eh Muy bien Tu corazoncito me dirá Qué tipo de insignia es la más adecuada para ti Dime, dime Eres la monda Cuentan por ahí que están Que estás dedicando tus ratas libres A arrancar malas hierbas ¿Así? Pero si casi no tengo Que me estás contando Debo aplaudir tu iniciativa Espero que sigas trabajando duro Y que no dejes ni un hierbajo en el pueblo Pues me va a dar la de bronce Porque si es que así no tengo Sí, la de bronce Supongo que es que el otro día No, porque Creo que los tréboles no cuentan No, ahora mismo no lo sé El otro día subí quitando tréboles Pero no sé Bueno Acaba ya regalado No le mides el diente Helio dice que yo soy una Un as de la botánica Así que Debo serlo Muchas gracias por la insignia No tendrás otra por ahí, ¿verdad? Me parece a mí que no No, más o menos que no Bueno, pues nada A mí me parece genial Es que me gustan mucho los tréboles Lo que pasa es que con el invierno Con la nieve Quedan fatal Se ven grises Y muy feos Bueno, a ver chicos Como podéis ver Ya he cambiado los diseños Del suelo Ya estamos completamente En invierno Con la nieve invadiéndolo todo Y creo que este año No voy a cambiar las flores Porque tengo bastantes más Que el año pasado El año pasado Quité todas las flores de colores Y dejé solamente las blancas Quedó precioso O sea, como pueblo Quedó precioso Pero es que ¡Oh, mira! Surfín Y fauna Parece que sean una banda De bandidos Con el mismo traje Bueno chicos Pero hoy Tengo una gran misión En realidad No es una misión exclusiva La tenéis todos Y es que Tenemos muy poquito tiempo ya Porque el próximo domingo Es el día de los juguetes Por supuesto Habrá un especial De Animal Crossing New Leaf Welcome Amigo En el canal Y tengo la misión De averiguar Qué es lo que quieren Que les regalen Que les regalen Renato A todos mis vecinos De East Town De momento Tengo solamente tres Sé que Surfín Quiere un paraguas Sé que Repollo Quiere un juguete Y sé que Chuskis Quiere un electrodoméstico Pero bueno Son diez vecinos Así que hoy Mi misión Es intentar Sonsacarles Vamos a ver Fauna Que estás por aquí ¿Dónde te escapes? Fauna Vale, ya está La tengo Hola Hacía tiempo Que no sentía Tu presencia Creo que has crecido Un par de centímetros ¿Tú crees? ¿O seré yo la que ha menguado? Ay, que me hago mayor Que va Fauna, por favor Se está estupenda Hola de nuevo ¿Qué tal Calabacín? ¿Puedo ayudarte? Pues puedes ayudarme Necesito que me digas Que quieres que te traiga Renato Este domingo Me encantan los muebles antiguos Pero de vez en cuando Me gusta tener Algunos nuevos ¿Sabes? El problema es que no encuentro El mueble adecuado Oye Calabacín Me harías el favor De buscar un mueble Que pueda pegar en mi casa Pero eso no contesta A mi pregunta Fauna Voy a intentarlo Una última vez Y me voy a hablar Con Surfín ¿Qué hay? Fauna ¿Qué es tu vida? Cuando aprobaste la nueva No me va a hablar No me va a contar Lo que quiere Mira que es difícil He de interrogar Está bien formada ¿Dónde está Surfín? Lo tenía por aquí A ver Por su casa No se habrá acercado ¿No? No porque La habría visto acercarse Bueno pues nada chicos Voy a seguir dándome vueltas Porque Claro Es que está ahí A la vuelta de la esquina Que este domingo Ya llega el día Tengo aquí una bola de nieve Vale pues si encuentro la otra Voy a intentar hacer el muñeco Aunque me parece a mí Que me va a costar Un poquito A ver Voy quitando Mira mira Elio mira como me esfuerzo Roque Roque tampoco sé Lo que quiere por navidad Hola quesito Hace un tiempo genial Para gozar de ista Un ratita ¿Qué pasa Elio? Déjame un poco de intimidad ¿Qué ocurre? Cuéntame algo Roque Me vienes de perlas No veas Siempre estás aquí Cuando más te necesito Eso me encanta Roque Si pasas por casa de Munchi Vaya por dios Te importaría dar una cosa De mi parte No sé cómo se las apañó Munchi Para olvidarse algo en mi casa Qué cabeza tiene Bueno Me tienes en asco Roque ¿Qué se dejó Munchi En tu casa? Yo me ocupo Yo me ocupo No te preocupes ¿Qué viene el Sam? Pues nada Aquí tienes Ya sabes lo que tienes que hacer Acaba de ver por ahí A Surfing detrás Voy a hablar con él ahora Vale Me da esto Que se dejó Munchi en casa de Roque Incluso Roque se ha tomado La molestia de envolverlo Y me pide que lo entregue hoy Bueno Bueno ¿Qué se habrá dejado Munchi En casa de Roque? ¿Queréis saberlo? Yo también Vamos a ver Surfing Se me dice que quiere Ah no Si Surfing sí que lo sé Es de los pocos que lo sé ¿Cómo va todo Surfing? ¿Quieres saber si queda mucho para el día? No me digas que me lo vas a repetir tú también Queda mucho más de lo que me gustaría Para el día de los juguetes Entre tú y yo Espero que Renato me traiga un paraguas Justamente el único O de los únicos que sabía Chicos Mirad quién está en casa Chuskis está en casa Chuskis el papá está en casa Y ya sabemos cómo se llama su hijo Chuskis la secuela Por favor Vamos a ver Cómo lo ha colocado Cómo lo tiene Vamos a verlo Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Chuskis Que te lo comiste No, 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 no Dime que no Dime que no lo has preparado Y dime que se nos elijo de repollo también Por favor No podría soportarlo Chuskis ¿Dónde está tu hijo? Estuvimos haciendo una recopilación de nombres y todo Para ponerle nombre a tu hijo Y ahora me Dios mío ¿Iba en serio lo que me dijiste? ¿De qué? Ay Dios mío ¿De cómo prepararlo? Ay Dios mío Chuskis no ¿Qué has hecho con la criatura? Al ver cómo se llevan Munchi y Osunio Me acuerdo de cuando era pequeño Oye Munchi está en boca de todos Siempre estaba gastándoles bromas pesadas a mis amigos Dios mío chicos Tenemos que encontrar a la secuela Por favor Que esté a la venta Aunque sea que esté a la venta No me lo creo No me lo creo Por favor Esto es peor que el regreso de mamá panda Que era un bebé Que era una criaturita Vamos a ver si están objetos perdidos Ay Dios mío Vale, ahí hay objetos A ver Secuela, por favor ¿Estás aquí? Secuela Esto es una cómoda corazón No, no la quiero Es muy fea Por favor secuela Dime que eres tú Taquillón verde Tampoco Maldita sea Dios mío Solo me queda Bártulos Secuelita Secuela Qué triste historia Por favor No me lo creo No quiero creerlo Dios mío Ahí está el psicoarmario ¿Dónde está? ¡Paca! Dios mío Se ha cometido un crimen Paca Otro crimen En esta No me lo creo ¿Qué ha pasado con secuela? Secuelita Solo era Era un abuelito De hámster Pequeñita ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? No me lo creo No quiero creerlo ¡Repallo! No puedo No puedo hablar contigo Tengo por aquí Un bebedero Un bañadero para pájaros Que puse para ti Pero es que no puedo Ni mirarlo Es que no me lo creo Y ahora aquí es el cono No puedo No puedo asimilarlo Chicos Gracias Secuelita Él solo quería ser feliz O ella Nunca me quedó claro Ay Yo venía a hablaros también Del nombre Que habíamos elegido Para el hijo de repollo Pero es que Esto es una maldición Chicos Si os digo el nombre De repente desaparecerá O quien sabe Si ella estaba ahí En la sartén De Chuskis Dios mío Chuskis Hasta pasa la barrera Chuskis Hasta pasa la barrera ¿Tenéis alguna? Ay mirad Mirad lo que hice Con mi tocón De la verdad Y la sinceridad Y la confesión Lo he hecho más bonito Le he puesto flores moradas Chicos ¿Tenéis alguna teoría De que le puede haber pasado A la secuela? No sé No quiero pensar Que lo cocinara Chuskis Pero sí que hice un comentario Un poco sospechoso Al respecto Cuando se lo regalé Y No sé ¿Creéis que alguien Lo ha secuestrado? La verdad es que Chuskis No parecía muy preocupado ¿Qué queréis que os diga? No sé No sé qué pensar Pobre secuelita Varios uniones Está en su casa Y Aristo Aristo sí Y Aristo no sé Lo que quiere por Navidad Vamos a hablar con él Chicos No me recupero No lo supero Aristo ¿Qué es eso? ¿Por qué tienes de repente Ahí un caparazón En mitad de ¿Por qué estás ¿Por qué estás En mitad de la habitación? ¿Quién te ha decorado A la casa? ¿Qué estás pasando Con tu vida Aristo Cachis en la mar Eso es todo Lo que tenía que decir Lo bueno es Y breve jovenzuela Así que ¿Querías hablar conmigo? ¿Qué te cuentas Aristo? ¿Sabes Lecham? Cada vez que llega el invierno Me acuerdo de mis años mozos Cuando era pequeño Mis amigos y yo Competíamos a ver Quién hacía El muñeco de nieve Más grande Cuando el sol Se empezaba a derretir Ay Siempre me daba una pena En fin Recuerdos Vaya Yo no soy muy de contar Estas cosas Se me ha escapado No te lo tendré en cuenta Aristo Pero por favor Necesito que a cambio Me cuentes ¿Qué quieres Que te regalen Para estas navidades? Me han dicho Que Munchi se piensa Ir del pueblo ¿Tú sabes algo? Yo sé una cosa Y es que he hablado Con tres personas Con tres animalitos Y los tres Me han hablado de Munchi Y también sé Que se me había olvidado Que tenía que llevarle un regalo Marte de Roque Vale Gracias por recordármelo Aristo Puede ser un rumor Sin fundamento Pero me ha dejado escamado Algo más Algo de sobre ti Aristo Necesito que me digas Es que estoy fracasando ¿Alguna novedad? ¿Algo para navidad? Ya está aquí Ya está aquí El día de los juguetes Ya casi está aquí Si tuviera que elegir Un color para mi regalo Del día de los juguetes Este año sería El naranja Pues bueno Tengo aquí al lado Mi libertad Y mi boli Así que Vale Vamos a ver Aristo Quiere Algo de color Naranja Vale Pues apuntado queda Yo aquí Haciendo mis deberes Bueno Pues de momento Solamente Aristo Me ha dado una pista Y voy a tener que Voy a tener que hablar Con Con Munchi A ver No Hay flores Que no me gustan Esto no queda bien aquí Eso tampoco Esto tampoco Y yo si tengo espacio Ya para esta Si, si que tengo Vale Fuera Muy bien La verdad es que La casa De Aristo Está muy bonita Pero si me empiezan A crecer cosas Alrededor Ya no tanto Osunye Que no está Ketchup Increíblemente No está en su casa Vamos a acercarnos A ir acercándonos A la casa De Munchi Yo no sé Si estará allí Si está en su casa Hasta aquí Digo si está en su casa No me va a valer Que me diga Lo de que se quiere ir A ver No me lo quiere decir Pero Ketchup Me quiere decir algo Ketchup ¿Tú qué quieres Que te regalen? Hoy mis poderes Psíquicos son muy fuertes Lev He podido adivinar Lo que estaba pensando Aristo Me dejas que lo intente Contigo Vale Te digo ya Lo que estoy pensando Se lo digo A los animalitos Crucineros Y así vemos Si lo sabes Estoy pensando Que Que quiero saber Que quieres Para navidad Ketchup Chupi Siguiente pregunta Dime en que piensas Cuando digo East Town Nuestro pueblo En guacamole En tiro con arco O en Ticket En Ticket Sé que se te va a subir A la cabeza Terriblemente Pero pienso en ti Porque eres maravillosa Sí Veo algo Veo a alguien En tu mente Lev Hola Hola Ay espera Pero si soy yo Mirándome a mi misma Que guapa estoy Sé que es imposible No pensar en mi Soy tan adorable Es que lo eres Es que lo eres Ketchup Pero por favor Dime algo Del día de los juguetes Me aburro Ketchup Mi casa Es tan estupendo Que debería convertirla En una exposición No puedo privar al mundo De esa maravilla De la decoración Ya que somos tan buenas amigas Lev Te concedo el honor De verla hoy mismo ¿Te apuntas? Bueno No era lo que estaba pensando Pero ¿A la una? Vale Venga va Quedamos a la una Venga va Ketchup Chachi Te estaré esperando a la una Vale Ketchup A ver ¿Dónde está Munchi? Se me ha ido Se me ha ido Munchi Munchi que se quiere ir del pueblo Pues tengo que hacer toda mi fuerza Para no dejarle ir ¿Sabes? Porque La verdad es que me sorprendió En el En el ranking de popularidad Munchi estaba bastante alto Está aquí Está aquí Y cuando os pregunté Que si había algún mensaje Una persona me dijo Yo le voté porque quiero que vuelvas con él Pues no chicos Pues no Ya está bien De sufrir por Munchi Vaya vaya artista Tengo la sensación de que no he hablado contigo en siglos Nena Vale En siglos puede ser algo exagerado Pero en una semana por lo menos ¿O ha sido más? No pasa nada Te perdono Que por algo somos amigos Bueno Munchi Yo no venía aquí A que me dijeras que soy tu amiga Yo vengo aquí a traerte una cosita Que te dejaste en casa de Roque Así que Tengo mucha curiosidad por saber Que hacías en casa de Roque Y que te dejaste olvidado Toma Aquí lo tienes Además Se ha tomado la molestia de envolverlo y todo Que es algo que me olvide Me parece que te equivocas de ardilla ¿Qué? Ah Ah vale Digo Eso es Cereza deliciosa Lichi Si es mi Lichi Eso no me haya pasado nunca Una fruta Estaba convencido de que lo había perdido para siempre Pero no Gracias Me ha sacado de una pura artista ¿Lichi? ¿En serio? Oye No tengo por el pueblo Gracias por traerme el paquete artista Ni te imaginas lo mucho que significa para mi nena Ah por cierto Acepta esto Ya sabes Por las molestias Y me da bambú A ver que tráfico de frutos es esto Es un bambú Se trata de un regalo Para tu paladar Bueno Bueno Munchi Y tú Para el día de los juguetes Que le vas a pedir a Renato Recuerda una tal Ametist De cuando vivía en la Lola Ah Si si Es verdad Que yo a Munchi Fui incluso a otro pueblo A por él Si no me equivoco Le encantaba el Ska O era el New Wave Va Que más El caso es que era un residente ausente Muy triste La memoria te juega malas pasadas De vez en cuando ¿No te parece artista? Va Un último intento Para que Munchi me diga Que quiere que le regalen Estas Estas navidades No hay ni rastro de lluvia En el horizonte Si la cosa sigue así El cielo va a estar despejado Esta noche Genial Ay Dios mío Pues no seré yo La que venga a verlo contigo El cielo Te lo digo ya Vamos a ver si veo a Roque Aquí está Oye Roque Que estás ahí camuflado Entre las rosas naranjas Hola Quesito Si tienes algo que decir Yo tengo Ah voy a escuchar Pues resulta que Munchi Se había dejado en tu casa Lichi No sé Estabais comiendo juntitos O algo No me digas Munchi ni se imaginaba Que se lo había podido olvidar En mi casa En fin Me alegro de que no lo haya perdido Para siempre Chicos De momento La operación Descubrir Que quieren Mis vecinos Por el día de los juguetes Está siendo un fracaso Vamos a volver a insistir Vamos a ver Surfín ya sé que quiere un paraguas Chuskis Que se ha merendado a su hijo Por favor No Dulce Dulce no está Ni por aquí Ni Y si está ahora mismo En la zona comercial No le voy a poder sacar nada Con respecto Al día de los juguetes Vamos a ver Fauna se estaba paseando Fauna no me ha dicho Lo que quería No sé Fauna Fauna Es resistente Como buena villana que es Porque Fauna Cada vez lo tengo más claro Que es una villana Como buena villana que es Es resistente A los interrogatorios Vale Ha visto Ya me ha dicho Que quiere algo De color naranja No me ha dicho exactamente Que es Pero ya es una pista Ahora El problema vendrá Cuando hayan dos cosas naranjas Y yo no sepa Cual es la suya Por aquí tengo a Fauna A ver Fauna Venga va Otro intento Hola otra vez Leven El destino es caprichoso Y hace que nos encontremos Una y otra vez En fin cielo ¿En qué puedo ayudarte? ¿Tú querías algo Fauna? Confío en ti Para que me traigas Un mueble Que quede hermosito En mi casa Pues ahora mismo No tengo ningún mueble Te hubiera dado A ti el hámster ¿Sabes Fauna? Hubiéramos acabado antes ¿Qué tal Leven? Querías preguntarme Si Fauna Me aburro ¿Qué poquito falta ya Para que llegue El día de los juguetes? Así así Me gusta Me gusta esta conversación Fauna ¿Qué ganas tengo De ver a Renato? Y ya está Fauna Tía eres dura ¿Eh? Sí Dime Dime algo más Ya está Esa chica es dura de pelar ¿Eh? Madre mía No suelta prenda Vamos a ver Fauna quiere Un mueble Y yo quiero que me digan Mis vecinos Que quieren para Navidad Y esto va a ser difícil A ver al final El arco de flores Se ha llenado un poquito De De nieve por arriba Y como lo tengo también Rodeado de rosas No queda tan mal Pero como me gustaría Poder tener el arco de luces De verdad Sobre todo para el invierno Quedaría estupendo Ketchup Último intento Dime que quieres Por favor Para el día de los juguetes Eh Cuéntame algo ¿Te puedes creer Que llevo tu rayado rojo? Sí El diseño es tuyo Tienes un don para el diseño Te lo digo yo que entiendo Si ya sí Te harás famosa Venga va Ketchup Por favor Me aburro Por favor Llevo todo el día nerviosa Me muero porque se haga de noche El cielo se llenará De estrellas fugaces ¡Qué bonito! Será como si cayeran diamantes ¡Qué bonito! No sabía que esta noche había lluvia de estrellas ¡Qué bonito! Bueno a ver Me vengo aquí Buscando Algo para fauna Algún mueble Tampoco me especifico el tamaño Ay aquí está Chuskis Dios mío Chuskis Ha salido de tu casa Pero ¿Cómo me haces esto? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho secuela? ¡Holi! Vaya coincidencia ¿Vienes a menudo por aquí? ¿En qué puedo ayudarte colega? Charlemos un poco Déjame más tranquila Estas galerías comerciales Tienen prácticamente de todo ¿No te parece rico, rico? ¡Ay Dios mío! Es que no puedo No puedo soportarlo De verdad chicos Que quiero saber Vuestras teorías ¿Creéis que ha sido capaz Chuskis De comerse Ay Dios mío Esta no la tengo La lámpara de listones Por 1780 vayas Oye a Fauna le gusta La serie de listones ¿No? Pues mira Se la voy a llevar ¡Ay sí, sí, sí! Sí, sí Simba El huevo de nieve Sí, lo quiero Lo quiero Por favor, sí Me lo quedo Vale De verdad chicos Quiero saber vuestras teorías Quiero saber ¿Qué pensáis? ¿Qué ha pasado con secuela? Porque de verdad Que me tiene un poco preocupada El tema Espero que no se lo haya comido Aunque ya no sé Que más opciones hay ¿Sabes? Es que Porque no está en objetos perdidos No está en bártulos Y por ahí está Munchi Que lejos estás Munchi Voy a intentar otra vez contigo A ver si me dices ¿Qué quieres? Que te traiga Renato Hoy tengo la suerte De verte muy a menudo Y disfrutar de tu estilo único ¿En qué puedo ayudarte? Colega Charlemos Munchi Oye hace poco Deseaste que seamos felices Por tu cumpleaños ¿No artista? Se ha hecho realidad Nena Pues solamente tengo Sí o no Pues entonces sí Yo soy muy feliz Munchi Me alegro artista Al fin y al cabo Tú eres la única Que puede hacer realidad Tus deseos No está claro Está claro Está claro que tú No ibas a colaborar en ello Renato ya se encarga De los míos ¿Y cuáles son los tuyos? Munchi Por favor Hago un cotilleo Cuéntame Los rumores prenden Como la pólvora Y son más difíciles De controlar Si cabe Al parecer la gente Va diciendo cosas De repollo y de mí ¿Qué dicen de repollo Y de ti? Pues tienen la cara dura De decir que somos Los peores vecinos De todo el pueblo Nena ¿Eh? ¿Que ya lo habías oído? Ay menudas son las malas lenguas Mira se pone colorado A la gente le gusta Al meter sin motivo alguno Seguro que lo dicen por envidia Seguro que sí Yo no pienso Que sean los peores vecinos No sé si se refiere A que se llevan mal O a que son los peores Pero vamos Peores seguro que no Porque en la encuesta Están muy bien valoradas Y que se lleven mal Tampoco lo creo Así que no No lo creo Bueno vamos a ver Si encuentro a Fauna Porque he encontrado El mueble perfecto Para ella Fauna es que está Un poco desperdigada Hoy eh Fauna No me la voy a encontrar En su casa No está claro que no Vamos a ver Si me la encuentro Por la otra parte del río A ver por aquí Por esta zona Vale mía El otro día Como estaban todos Super concentrados Por aquí Aquí está Fauna Aquí está Fauna Bueno Fauna Te traigo Un super regalón Tú de nuevo Hoy nos hemos encontrado Muchos puchus Serán caprichos De destino Ay sufrime Quiere decir algo Espera 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 Fauna Que quiero saber Que quiere surfin Oye Que oportuna reina L Como que oportunas Has venido tú Estaba pensando En cambiar mi muletilla ¿Alguna sugerencia? Necesito tu ayuda Tron Vamos a ver No sé ni que Ah tiene la de Tron Vale pues a ver Que te puedo Koleginski A ver con que me sorprendes Koleginski Que sea una buena Vale pues tiene que ser Algo bien malvado ¿No? Vale pues mira Ya lo sé Que te parece si Como eres un Buen villano Te ríes Como tal A ver si me cabe esto Le voy a quitar una U Y le pongo otra A ¿Qué te parece si haces Mua Ja 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 ¿Qué te parece Surfin? Mua ¿Es así? Sí Exacto Surfin Mua Ja 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 Si me encanta Es viril Pero sin serruta Ja 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 Me la quedo Ja ja Me muero de ganas De pasear esta muletilla Por el pueblo Te ha faltado decirla Ja 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 Ay que gracioso Por favor Me encanta la nueva muletilla Bueno Fauna Ahora sí Te traigo Una super cosa Aquí te lo traigo Toma Creo que no me has especificado No el globo de nieve Creo que no me has especificado El tamaño Ni nada Pero creo que te va a gustar Una lámpara de listones Fantástico Estoy impaciente Por ver como quedará En mi casita Y yo también Yo también La verdad Te mereces una recompensa Por haberme ayudado Sol ¿Qué me vas a dar? Que no sé Una de las listones Por favor Tómame una mesa En laboratorio ¿En serio? Fauna es super malvada ¿Eh? Ahora tiene una mesa En laboratorio Y me tomas el pelo Vale Último intento contigo Fauna ¿Alguna novedad Para este día De los juguetes? Espero que No te parezca raro Pero quiero que tengas Mi cómoda corazón No si ya Te estás deshaciendo De todo lo bueno Se supone que es de la serie Ahí Super corazón Super cándida Es increíble De cosas que salen Limpiando las casas Y entonces Me he acordado de ti Si no te gusta Mi regalito Puedes tirarlo No me enfadaré Y ketchup Ahí mirando Ay Dios mío Tengo que hablar Con No sé si Surfing Quiere la mesa De laboratorio Si me pase por delante No No la quiere Bueno 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 Que en un momento Tenemos aquí A ketchup A fauna Y a surfing Ketchup y fauna Podrían hablar Sería genial Es como Pelea de divas A ver Están hablando No Jodio Que pena A ver Espérate Que voy a quitar esta Aquí Bueno chicos Yo he intentado Sonsacar a mis vecinos Cuáles eran sus Regalos perfectos Para el día De los juguetes Pero solamente He conseguido Una pista Por parte De aristo Y ya empieza A ser cada vez Más difícil Que el día De los juguetes Dios sepa Lo que quieren Mis diez vecinos Así que nada La cosa será Esforzarse Y ver si Es que son difíciles De verdad De sonsacar Bueno pues nada chicos Yo seguiré trabajando En ello Porque ya no queda nada Espero que os haya gustado El vídeo chicos Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir conmigo Las aventuras de Easttown En Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto Chau Chau